¡Hey! ¿Qué tal, lóperos? Soy SimonGamer, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el club de Fortnite de junio, del skin Comandante de Ataque Mecha. El skin de Fortnite de junio del 2022 ha sido anunciada finalmente. Y a continuación les contaré cómo es la skin Comandante de Ataque Mecha en Fortnite. Antes de comenzar con el video, aunque prácticamente ya comenzamos, no olvides usar el código SIMONGAMER en la tienda de Fortnite y en la plataforma de Epic Games. De esta forma estarías ayudando para mejorar el contenido del canal. Epic Games ha anunciado cuál será el contenido del club de Fortnite de junio del 2022. Los jugadores suscritos este mes recibirán el nuevo skin Comandante de Ataque Mecha. El club de Fortnite de junio del 2022 incluye el nuevo Comandante de Mecha y sus accesorios disponibles para todos los miembros a partir del 1 de junio del 2022 a las 22 horas CEST. Estos son los objetos de Comandante de Ataque Mecha en Fortnite. Primero tenemos la skin de Comandante Mecha, como pueden ver en pantalla, no está mal. Tenemos también el accesorio mochilero de luz Mecha. El envoltorio Mecha renacido. Y por último, además de todos estos objetos o cosméticos, el club de Fortnite de junio del 2022 también incluye 1000 pavos y el acceso al pase de batalla de la temporada actual, que ya sería la próxima temporada. El Comandante de Ataque Mecha es el robot gigante que está construyendo los 7, visible en el propio lobby por si no lo has visto, está en la parte de atrás, y que tendrá un papel crucial en el evento final del 4 de junio. Además, su confirmación como skin del club de Fortnite da bastante validez a una filtración que se subió hace unos días sobre Darth Vader e Indiana Jones como papel en el pase de batalla de la temporada 3. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, favoritos y apoyenme en el canal para poder seguir anunciándoles nuevos noticias y eventos que se vendrán. No olviden comprar el club Fortnite si gustan con el código SIMONGAMER en la tienda de Fortnite. Adiós. Adiós.